hola qué tal buenos días hoy vengo a leer un poema de este libro apartamentos de alquiler de carlos piera y bueno es una obra poética es una recopilación de su obra poética y en este caso es un poema que está en el libro antología para un papagayo y el poema no tiene título y dice así amor no cuentes con mi agotamiento tengo equipaje comprado rebajado y persistencia y aversión al tiempo y la esperanza siempre me ha dejado torpe de entendimiento sin embargo ahora te he clasificado entre los elementos con el viento con la lluvia y el frío no es que esté derrotado con tu consentimiento lucharé por tu triunfo del que nunca he dudado pero ya no es el mío y bueno que tengáis buen día y mañana nos vemos chao